Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Debate Abierto. Temas interesantes definitivamente que vamos a abordar en la mañana de hoy y uno de ellos, la estrella de esta gestión gubernamental. Nos referimos a la educación y precisamente serán 850 mil estudiantes del sector oficial que en el próximo 6 de marzo iniciarán este año lectivo. Con nosotros se encuentra la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos. Bienvenida, ministra. Y Danilo, arrancando este debate abierto de hoy. Sí, arrancando con un tema que merece todo el Zoom, toda la atención, educación. Así es. Ministra, tal vez la pregunta básica y central sería, ¿está todo preparado para este inicio del año escolar? Y lo digo en base a la experiencia ya de un año presencial como fue el 2022. Está ya el Ministerio de Educación listo para esta jornada. Bienvenida. Sí, saludos. Y bueno, es sumamente importante poder conversar con la comunidad y con ustedes definitivamente sobre la experiencia de un retorno después de dos años duros de pandemia. Y como dice el señor presidente, la tormenta de tormentas por todo lo que implicó y que impactó la educación también, al igual que el resto de los sistemas educativos. Sí, estamos preparados y sobre todo haciendo incidencia. Yo creo que es lo más importante en temas de calidad educativa. Obviamente cuestionamientos, resultados de país, pero el trabajo se está haciendo. Ministra, iba un poquito por allí. Usted habla de la calidad, es lo primero que menciona. Sin embargo, corríjame si no es así, un poco más de 3 mil docentes arrancarían un mes después su nombramiento del inicio del año escolar. ¿Esto va a ser de esta manera? Sí, el año pasado, y obviamente creo que es importante decirlo, nosotros hemos dado respuesta a todas las solicitudes que se generan, inclusive después del periodo de presentación del presupuesto. Sobre esta situación se tuvo ese desfase y esos 3 mil docentes obedecen a licencias, defunciones, renuncias, jubilaciones y aumento de docentes por demanda de matrícula nueva. Obviamente tuvimos una migración del sector particular, que eso también disparó el incremento de aproximadamente más de 1 mil 500 docentes y sobre la marcha que una escuela esté requiriendo. Sin embargo, tengo que señalar, para este año electivo 2023, concursaron, mi querido Don Danilo, 24 mil docentes para 3 mil 800 posiciones. Un número interesante. Entonces, habría que sentarse ya con las universidades y la facultad de educación y revisar un poco cómo pudiéramos empezar a hacer ajustes en esa oferta y en esa demanda. Sin embargo, los procesos están listos. Yo tengo que decir, no el 100%, pero quizás un 95% esté en sus salones de clase, sobre todo los maestros de primaria, donde los niños no pueden regresarse a la casa porque no hay un maestro. Ya las asignaturas especiales de premedia y media podemos entrar en un desfase. Sin embargo, sí estamos listos para el inicio del año escolar con materiales, con nombramiento docente, con todo el proceso que implica una validación de un programa nacional de país de lectoescritura que es sumamente importante. Y estamos siguiendo esa ruta de lo que se planificó para mejorar los resultados. Y al final el resultado, además de medir un indicador de país y mejorarlo, resulta en el impacto de la vida de un niño y una niña que va a la escuela y logra los aprendizajes. Claro, significa, ministra, que de los 850 mil estudiantes, no todos, por falta de docentes, ya un poco más de 3 mil, por lo que usted ha mencionado, no van a poder tener ese educador o esa maestra, ese profesor específicamente. Voy a otro punto que también es importante, sigo en el tema de la calidad. Ministra, ¿cuántos o con cuántos fracasos cierra el año 2022? Y ahí mismo tal vez nos puede hablar un poco sobre este proceso, porque recuerdo que en los primeros meses cuando el Ministerio de Educación hacía este balance de lo que estaba pasando, había muchas cosas en juego. Por ejemplo, niños que iban a tercer grado y que nunca habían pasado por un aula de clase. Qué difícil para ese educador. Es decir, el tema de la pandemia sí dejó secuelas muy marcadas e importantes, pero al final del camino hablemos de data. Data dura, ¿qué números, qué cifras maneja en este momento el Ministerio de Educación del índice de fracasos? Sí, vamos a hablar de datos de sistema educativo, sector oficial y particular. Nosotros tuvimos una mejoría significativa con la promoción de estudiantes graduando. Pasamos de un 89% de estudiantes promovidos a un 94%. Ya hemos identificado los factores de éxito, sin embargo, estamos trabajando con ese 6% en un programa de recuperación, pero yo te puedo asegurar que uno de los factores de éxito es el haber tenido múltiples recursos disponibles para apoyo como una plataforma, material en un portal digital, programas de reforzamiento, acompañamiento con universidades, tutoría entre pares, tutoría entre jóvenes, que eso lo podemos hablar en otro programa, etc. Por el otro lado, a nivel de recuperación académica, nosotros hoy no podemos hablar de un fracaso formal, sino de los programas de recuperación académica. La recuperación académica, y tenemos que ser muy responsables en decirlo, pasamos de 40.000 a 50.000 estudiantes. Un incremento a nivel general, estamos hablando de séptimo a dodécimo grado. Sin embargo, cuando ese periodo de recuperación termine, la segunda semana de febrero, podemos hablar entonces del porcentaje y del índice de fracaso que vamos a tener en el cierre electivo 2022. ¿A qué lo atribuye, ministra? Disculpe. Sí estamos, sí estamos, yo sí tengo que reconocer, hemos tenido un hallazgo, sería la palabra, ¿cierto?, en noveno y décimo grado. Los estudiantes en noveno grado se aumentó significativamente en comparación con los años anteriores, inclusive los años a distancia, y son los chicos que pasaron en el 2019 de sexto a noveno grado y de séptimo a décimo grado. O sea, la diferencia en ese cruce de trayectoria, de plan de estudio y de todo lo que es la parte organizativa del mismo sistema, obviamente nos pasó factura. Sin embargo, esos estudiantes están en un programa de recuperación y nosotros este año, para esos grupos que de 9 pasan a 10 y de 10 a 11, vamos a tener estrategias muy focalizadas de acompañamiento desde el día 1, porque además de todo lo que implica dar cifras, dar indicadores, es la posibilidad de que salgan con las competencias necesarias al culminar su trayectoria educativa, en este caso con dodecimo grado. Danilo, tienes datos interesantes, hay cifras interesantes para el análisis. Sí, para mí las cifras de educación son las cifras más importantes que el Estado presenta a la ciudadanía, las más importantes. Y hay mucho, mucho de qué hablar. Señora Ministra, primero la parte conceptual. Yo soy amigo de llamarlos fracasos. Suena duro, suena áspero, pero creo que es lo más docente para la población, porque si hay algo de lo que uno debe percatarse que está mal, es lo más gráfico en cuanto al concepto del fracaso. Y debe entenderse que esto es, si algo es fracaso es esto, porque aquí fracasa la sociedad, fracasan los padres, fracasa la docencia, fracasa el sistema, fracasa la institución, es decir, la sociedad debe entender que es nuestro fracaso, es un fracaso comunitario, es un fracaso global, y lo que esto implica. Ahora bien, no vamos a poder determinar la cuantificación hasta que termine este periodo. Correcto. Pero ya los números de aumento indican que hay un problema. ¿Qué vamos a hacer con el diagnóstico de este problema? En conceptos de mediano y largo plazo. Porque a corto plazo a ustedes tocará hacer algo. Pero en cuanto a políticas públicas, ¿qué vamos a hacer? Sí, nosotros a corto y mediano plazo, obviamente, hemos retomado el tema de la capacitación docente, que arranca formalmente el 30 de enero y continúa por tres semanas de manera híbrida, obligatoria, para todos los docentes de educación inicial a noveno grado y también de educación media, donde se está, número uno, se está cambiando, obviamente, tras una validación y un trabajo de más de tres años, la planificación didáctica. Esto es sumamente importante decirlo, y usted como docente sabe, teníamos 12 formatos de planificación que no se articulaban en una secuencia didáctica y en una serie de elementos propicios, incluyendo los derechos fundamentales de aprendizaje, que son los requisitos básicos de promoción de grado, y eso ha sido una ganancia en pandemia y que estamos teniendo ya como sistema educativo a nivel de la región. Eso por un lado. Número dos, nosotros estamos capacitando de educación inicial a noveno grado todo lo que es el uso de estos materiales. Nuestros fracasos principales son en español y matemáticas. Sigue siendo nuestra deuda de país. Sin embargo, este material para lo cual tenemos las licitaciones públicas en línea, estamos trabajando con el Banco Interamericano, estamos trabajando con la Organización de Estados Iberoamericanos, el año pasado se trabajó con PNUD y todas las licitaciones se dieron en ese marco, ayuda generalmente a que el estudiante tenga su material permanentemente, lo use, se lo lleve a la casa. Hay guía para el docente, guía para el padre de familia, guía para el estudiante y materiales colgados para los directivos. Esto no lo teníamos hace un par de años, hay que decirlo, y obviamente este es un esfuerzo de más de 2.000 docentes panameños que voluntariamente han entrado en este proceso de mejora educativa en relación a los estudiantes de este segmento. Significa que debemos empezar a ver mejoría progresivamente, que la vimos ya para los estudiantes de primero a cuarto grado. Lo que teníamos en abril, que lo hablamos aquí, no fue lo mismo con lo que terminamos el año. Y eso ha sido muy puntual y de mucho valor para la mejora de la comprensión lectora. Ahora vamos al reto de 9, 10 y 11, que son los que vienen de producto de la pandemia, de casa, vinculados, no vinculados, todo lo que pasó y estamos trabajando con los docentes. Hemos incluido el aprendizaje basado en proyectos a través de la estrategia STEAM y una serie de acciones, más que nada de acompañamiento. Ese estudiante necesita que alguien le acompañe, que alguien le dé seguimiento, que alguien esté pendiente, que un joven igual que él genere ese proceso de empatía, de conexión. Voy a poner el ejemplo de Joel de Ayudinga. O sea, Joel ha sido nuestro campeón, igual que muchos docentes que están trabajando con él y ha logrado que todos los estudiantes que se capacitaron con ellos, el 94% ingresó a la tecnológica. Entonces creo que es un poco cambiar ese mecanismo de acompañamiento tradicional que teníamos. Tenemos el programa integral de acompañamiento y mejoramiento de los aprendizajes. Estamos trabajando con las docientas escuelas, le llamamos priorizadas para no discriminarlas, pero son las escuelas que indicaron el desempeño más bajo en las últimas pruebas. Obviamente nos reservamos los nombres, sin embargo, con ellas se está haciendo una intervención directa de acompañamiento. Eso es lo que necesitamos. Pero así como hay docientas identificadas, yo en los estudios, hace casi 20 años pudimos darnos cuenta de los estudios que me tocó hacer, cuáles eran los puntos de ruptura. Identificamos cinco puntos de ruptura en el sistema donde se drena, hay ruptura escolar para los chicos. Efectivamente, noveno grado es crítico y por eso situamos como la edad crítica, la edad de, digámoslo así, una de las últimas oportunidades de hacer algo para retener al estudiante es con los doce años. Fijamos los doce años como la edad crítica. Pero aquí el asunto es, de esta gran cantidad de estudiantes que uno observa que están en estas doscientas escuelas, se puede obtener lecciones, pero también se puede obtener lecciones de colegios que muestran resultados muy loables. Y yo le decía a un grupo de docentes, ¿por qué tenemos que inventar la rueda? Veamos qué pasa en el Instituto RACA, veamos qué pasa en la Pedro Pablo Sánchez, veamos qué pasa en el José Daniel Crespo. Preguntémosle a los docentes, ¿qué hacen con sus estudiantes que son tan buenos como si vinieran de cualquiera de los colegios que cuesta muchísimo dinero graduarse? Y repliquemos esta tarea. ¿Por qué eso tampoco fluye? Bueno, hay una propuesta ya de trabajar con Senacid que tiene identificados los docentes con mejores prácticas y tengo que decir que es un trabajo muy científico que ha hecho Senacid, que nos proporcionó ya la información y precisamente esa es una de las propuestas de ver qué estoy haciendo, en vez de decir qué no estoy haciendo es cómo realmente también se está haciendo. Pero estas escuelas que les mencioné, sí hay que dar un acompañamiento, pero también podemos hablar de temas que obviamente son positivos para el país. Nosotros al menos hemos mejorado significativamente la cobertura, o sea, hemos contenido a los estudiantes y el tema de exerción se mantiene disminuyendo. Se atribuye al PASEU, hay que reconocerlo, se atribuye a que yo siento que después del tema del COVID se habló mucho de educación y obviamente es otra situación, incluso nuestra cobertura de primera infancia, nosotros pasamos del 2018 del 93% al 99% del país, incluyendo primaria, y eso es sumamente significativo, cobertura de primaria. Hemos mejorado la cobertura de educación premedia, donde a partir de los 15 años, como usted dice, empezábamos a tener la salida de los estudiantes, o usted le llama... Ruptura escolar. La ruptura escolar, el abandono escolar, y es realmente una ruptura provocada por los factores del mismo sistema, donde hemos pasado un 75% a un 81%. Nuestro gran reto sigue siendo la educación media. Hemos observado un comportamiento estadístico muy interesante de un incremento en la población de jóvenes y adultos, sin embargo, más del 50% son menores de edad, que deben estar en su educación formal de día, y ahí es donde está el reto, son áreas de difícil acceso, áreas comarcales y áreas donde cruza el mapa de pobreza multidimitada. Ministra, pero en números, la deserción, ¿en cuánto estaría? ¿De manera global? De repente no por sectores. Nosotros estamos en 1.9%, aproximadamente 14.000 estudiantes no ha subido en el 2020, incluso disminuyó a 1.8% y fluctúa. Nosotros una vez cerremos el PRAE, en el mes de mayo, estamos publicando las cifras oficiales de estadística, y lo bueno es que con el programa de aprendizaje acelerado contuvimos más de 14.000 estudiantes. Estudiantes que hicieron dos años en uno, y que definitivamente se convierte en una política, una estrategia de equiparación, este año pasan ya a sus grados regulares, excepto poblaciones muy vulnerables, y eso es importante. Y obviamente toda la apertura que se está dando desde los programas no formales de educación de jóvenes y adultos para aquellos chicos que quieran seguir estudiando y que por condiciones específicas no puedan estar en sus escuelas diurnas. Ministra, ¿habrá educación híbrida en este año lectivo? Educación híbrida como tal se da desde que nosotros regresamos de la pandemia, ya es algo con lo que estamos familiarizados, la educación formal sigue siendo presencial, sin embargo, el uso de contar con plataformas, de tener tiempos sincrónicos, asincrónicos, actividades a distancia, genera esa interacción. Nosotros estamos presentando al Consejo de Gabinete una política pública de modalidades flexibles, donde todo eso que teníamos en pandemia, que era plataforma, semipresencial, a distancia, etc., se va a oficializar como una política pública, tanto el sector oficial y particular va a poder hacer su oferta y obviamente eso va a generar una atracción. Por el otro lado, don Danilo, hemos logrado, y esto tengo que reconocer el apoyo de Copeme, una red de retención y reinserción con un sistema de alerta, un sistema de alerta que ya está en la plataforma Ester, un sistema de alerta temprana, que me va registrando el niño que dejó de ir dos días a la semana, la semana siguiente falta tres, de pronto dejó de tener notas, y eso se convierte en un sistema de alerta que han promovido los países del sexica, que nosotros hemos ratificado las diferentes estrategias, y eso nos ha ayudado también a contener cierta población. La idea es dejar eso incluido también en la política pública, ya como una herramienta y que el país, el sistema, cuente con un sistema de alerta temprano, el compañerito dice, oye, no vino este niño, lo busco en la tabla de estadística, y generamos una situación de importancia por aquellos que de alguna manera se van del sistema. Claro que sí, bueno, ministra, queremos agradecerle. Hay muchísimos temas que abordar, por ejemplo, estos temas, estas pruebas a nivel internacional, Panamá ocupó una de las tres últimas posiciones de 77 países, cómo hacer, cómo prepararse al final del camino con estos retos, el tema de deserción, cómo poder retornar esos más de 14 mil estudiantes, yo creo que son parte de los retos que hay en este 2023, Danilo, para concluir. Y educación técnica, la educación técnica requiere también una atención especial prioritaria. Nosotros estamos instalando ya en el mes de marzo el equipo a nivel nacional, incluyendo todos los sectores, para hacer una revisión de la media académica y la media profesional y técnica exactamente por lo que estamos arrojando, y eso es sumamente importante. Yo creo que tengo que resaltar que la ganancia en esta pandemia, además de lo humano, además de todo lo que se generó tecnológicamente y digitalmente, que es importante, es que nosotros aprendimos a trabajar con evidencia, con data, y eso nos ha ayudado a tomar decisiones muy puntuales y rápidamente. Se verá a mediano plazo, a largo plazo, pero nos está dando una cultura diferente a la hora de planificar y tomar decisiones. Muy buena noticia, Danilo. Claro que sí, ojalá que por el bien de nuestro país, hombre, esa estrella alumbra en este 2023. Vamos a ir a nuestra primera pausa, de regreso vamos a hablar sobre administración de justicia, hablaremos un poco de estos temas que están latentes en el acontecer nacional, libre postulación tal vez, y todo lo que tiene que ver con este año preelectoral, con la ex procuradora general de la nación, Ana Matilde Gómez. Quédese allí, en breve retornamos con más. Amigos, continuamos con debate abierto, bueno, y aquí vamos a hablar un poquito de todo, tiene que ver con actualidad, a ver, administración de justicia, un año preelectoral, y muchas cosas que están sobre el tapete en nuestro país, con la licenciada Ana Matilde Gómez, es, bueno, aspirante por la libre postulación allí, como candidata a diputada, también exdiputada, estuvo ya en la Asamblea Nacional, ex procuradora general de la nación. Licenciada, hoy creo que vamos a arrancar por aquí. A su juicio, en este 2023, ¿cuáles serían los tres pendientes que tiene esta administración gubernamental? Porque en la práctica, solamente quedó un año de gobierno. Bienvenida a Debate Abierto. Muchas gracias, saludos a ambos y a todos los televidentes. Yo creo que el gobierno tiene más de tres pendientes. ¿Verdad? Hay más de tres pendientes. Hay un tema que es definitivamente ineludible, que por más que patearon la pelota, siempre va a ser un... Hay una espada de amocles en todos los gobiernos, y en este va a ser una deuda no saldada, y es el tema del seguro social. Porque el seguro social es un tema que afecta a las finanzas del país, no solo a los asegurados. Este es un tema que podría dar al traste con todo el sistema financiero. Más de 250 mil personas que vivimos, tenemos pensiones, y que a partir de ahí entramos al mercado financiero, entramos al comercio. Primero, compramos, nosotros somos consumidores, pero además también van a la banca a gestionar préstamos y demás. O sea, el colapso del seguro social puede significar arrastrar consigo el colapso del sistema financiero. Sobre todo que también muchos jubilados se ven en la necesidad de ir a las financieras. Primero, por falta de información, y segundo, porque el proceso de socialización los lleva a vivir al margen de la ley en muchos temas, en mucha documentación que la banca pide, y que obviamente las financieras no. Y eso también es una debilidad del sistema. Bueno, todo, por ahí, una derrama terrible. Así que ese es un tema pendiente. El tema de la educación va a seguir siendo un tema pendiente, por más que tengamos buenos esfuerzos y que se den pasos en positivo, siempre hay una deuda de arrastre, que es imposible de saldar en un solo gobierno. Si no hay una política transversal y que trascienda gobiernos para que realmente se rescate, cosa que yo veo a veces hasta imposible y no quiero ser negativa, pero cuando usted se encuentra personas que ya el sistema no las puede recuperar porque tienen 25, 30 años y usted se da cuenta que no pueden hacer lo básico para poder tener un proceso de socialización adecuado, no pueden sumar, restar, no pueden leer, no pueden llenar un formulario para el registro, para un empleo, una solicitud de empleo, no la pueden llenar sola. Que tienen una serie de deficiencias que son parte de la formación, que no pueden comunicar adecuadamente, no duran en los trabajos. Y si a eso usted le suma que el tema de la educación también va ligado al tema de la inserción en el mercado laboral, hay un gran pendiente con la informalidad. Este gobierno, como muchos otros, no ha podido, porque no hay una política clara en ese sentido, no ha podido golpear fuerte para eliminar la informalidad o para reducirla sustancialmente. Tenemos más del 50% de la población económicamente activa en la informalidad, lo cual significa que ni aportan al Seguro Social, y volvemos al primer pendiente, no aportan al Seguro Social, no se garantizan un futuro, por lo tanto siguen siendo dependientes del subsidio de 120, 125 a los 60, 75, no importa la edad que le pongan. Y eso es insostenible en el tiempo por la pirámide de población como se está invirtiendo y vamos a ser más viejos que jóvenes. Así que... ¿Y el tercero? Es este que te hablo, que tiene que ver con la educación y la inserción laboral, o sea, la reducción del empleo informal, la reducción de toda esa fuerza productiva que hay que estar desperdiciada porque no están garantizando ni su futuro, ni abonando para el Seguro Social. Oiga, pero la gestión gubernamental o esta administración gubernamental ha dicho, bueno, lo que pasa es que dos años de pandemia, todo se ha trazado, no sé, tal vez el sustento, la justificación de que muchas de las cosas que tal vez estaban escritas en un papel en la época de campaña electoral no se han llevado a la práctica. Pero mire, licenciada Ana Matilde, cuando usted menciona esos tres temas, son los mismos tres temas con los que venimos navegando desde hace cuantas administraciones gubernamentales. Es decir, pareciera que nosotros no nos movemos desde hace un buen par de años de los mismos problemas cuando deberíamos ya estar pensando en otras cosas. Porque todos estos temas pendientes, porque están los otros microtemas, ¿no? El tema de los huecos en las calles, el agua potable, el tema, todos esos microtemas. Pero estos grandes temas y todos los demás, por supuesto que están impactados por algo mayor que se los traga y es el colapso del sistema político. Porque el sistema político ha mostrado, por supuesto, ya sus últimos detertores, esto, estamos sobreviviendo porque enseguida vienen las elecciones y porque la pandemia, así como nos golpeó y retardó acciones, también nos dio un respiro para reclamar. La gente estuvo encerrada, la gente estuvo enferma, etcétera, etcétera. Así que eso también, de alguna manera, redujo el impacto de reclamo social. Por eso es que no extrañaría que en la medida que hay apertura se van a ver los brotes en las calles. Bueno, se vio ya el año pasado y producto de la incapacidad de las mesas o de los diálogos con los interlocutores que son antagónicos históricamente, por más que quieran decir, a veces en televisión o retóricamente que se llevan bien y etcétera, son antagónicos por su propia naturaleza. Entonces, obviamente, aspiran a cosas distintas y en una mesa de diálogo que es coyuntural, que se plantea producto de la necesidad de aplacar un poco lo incendiario de las calles, no es como se van a resolver problemas que son estructurales y que son de arrastre y que son sustantivos, o sea, son de fondo. Y cuando las soluciones son solamente adjetivas o cosméticas, o sea, solamente para arreglar la forma y no para arreglar el fondo, que es lo que quisiera casarle con usted planteaba el año preelectoral, que lo más triste es que aquellos que aspiran a la presidencia todavía no hemos escuchado o no estamos escuchando a un año de las elecciones a ninguno que diga ¿cómo? No el qué, el qué lo sabemos todos, pero ninguno nos está planteando cómo va a resolver el problema de la caja del Seguro Social y sus programas. Sobre todo el de invalidez, vejez y muerte. Cosas como esas, eso es lo que quisiéramos estar escuchando de aquellos que aspiran a liderar o a dirigir el país. Bueno, licenciado, es que muchas veces también lo escuchamos, el qué y el cómo, pero cuando se llega al poder, lamentablemente, otra cosa es la que acontece. Porque ninguno se compromete con la transformación del sistema político y ese es el que está dando al traste con todo, verá usted que el control es político. Digo, alguien puede presidir el país, pero el control político está en otro lado, el control político está en el epicentro de donde se manejan las decisiones presupuestarias y las decisiones políticas del país que es en la Asamblea, no en la presidencia de la república. Danilo. No, y más en este periodo en donde hubo una transferencia de poder real, la presidencia que tradicionalmente era un centro de poder de mucha carga de decisión, le cedió mucho terreno a los diputados, además del que ya tienen por la naturaleza del poder legislativo. Ahora bien, todo parece indicar que lo que está prevaleciendo es la consideración del costo político y no la consideración ni del costo social ni del costo económico. Nadie quiere tomar la decisión, los últimos gobiernos no quieren tomar la decisión porque eso implica enfrentar un grado de desgaste frente a la población que obviamente quiere jubilarse cada vez más joven y trabajar menos años, que es un problema educativo en el fondo. En Panamá hemos perdido el concepto de dignidad que representa el trabajo. Yo quiero pasar a otro ámbito en el que usted también tiene mucha experiencia, la justicia. ¿Considera usted que la administración de justicia a escala de paz, por un lado, está a la altura de las necesidades que este país tiene? Porque esa es la justicia más requerida por el ciudadano común, la justicia de paz. Si ha estado funcionando, si merece reajustarse, si merece evaluarse. Y por otro lado, el sistema penal acusatorio. ¿Está el sistema penal evaluatorio en concordancia a los requerimientos de las instituciones que intervienen en la ejecución de la ley? Me refiero a la fuerza pública. Varios aspectos tiene esta pregunta. Y en primer lugar, decir que la crisis del sistema de administración de justicia no ha acabado, ni va a acabar, ni termina con la designación de dos o tres personas que incluso, por más esfuerzo que hagan, los antecedentes también llenan de frustración a la población en el sentido de que usted puede tomar personas dentro del sistema y algunos pensarán eso era lo mejor, sacar el sistema, pero ¿y qué tal que cuando fueron jueces de circuito actuaron de una manera que ahora le da terror a la gente verlas en la corte porque entonces en la corte tienen las casaciones de aquellos casos en los que, sin que los puedan atender, los vieron como jueces de circuito y en segunda instancia los vieron sus propios asistentes. O sea, el sistema de administración de justicia no está funcionando. ¿Y qué ocurre? La justicia comunitaria de paz o la justicia de paz no ha satisfecho las expectativas de una población que es altamente conflictiva. Los niveles de violencia intervecinal y demás y las formas de expresión y de socialización comunitaria son muy violentas y la justicia comunitaria de paz se queda corta, pero además también hay la politización del sistema de la justicia de paz por la falta de recursos, por el control que quieren los alcaldes, la modificación que veo por allí que lo que propone es que los alcaldes designen, lo cual era precisamente parte de lo que no se quería cuando se llevó la reforma y era sacar de la ejida de los alcaldes la posibilidad de controlar porque usted sabe que antes era alcalde que no nombra corregidor no manda, eso era como una dinámica de poder, entonces eso había que eliminarlo y no sea satisfecho porque no tiene la respuesta al tiempo que necesitan, ni les pagan bien ni los dotan de los recursos y también los espacios en los que ellos se desempeñan que debieran ser espacios amigables para componer a los ciudadanos entre ellos y sus diferencias no es el mejor pero hay otra otro gran trasfondo que tiene la justicia el sistema penal acusatorio que es un sistema bueno en el camino demostró que tenía ajustes que hacer claro que hay que hacerlo pero más que la justicia penal que es lo que hace noticia lo que ocupa hasta para los medios y demás más del 80% del sistema no es la justicia penal es ese montón de casitos civiles donde la gente no está recibiendo la justicia es decir que le den a quien tiene la razón la razón sino que hay este sistema que en Panamá ha imperado del tráfico de influencias de las grandes firmas que ponen magistrados que conocen magistrados que hacen lobby que los llevan a comer que se lo encuentran los fines de semana en sus casas de playa o en aquí o en las del campo o sea Panamá es un sistema de favores de favoritismo de un sistema de privilegios prebendas burocráticas de amiguismo que históricamente nos ha acompañado incluso con nuestro transitismo que tiene que ver con quien conoce a quien más les preocupa y les importa conocer al juez que dominar el derecho a muchos abogados que litigan entonces el ciudadano no está recibiendo casos que demoran 6, 7, 8, 15 años en la esfera civil dando vueltas y dando vueltas y esa familia o esas personas que tenían una diferencia por tierras o por una herencia familiar que eso están bien en paz ese sistema está allí y calladamente no le da a cada uno lo que le corresponde es decir no le está dando al que tiene la razón la razón y parece que hasta se normaliza licenciada Matilde está normalizado en la medida que hay un sistema de administración de justicia que no puede responder a esas expectativas ciudadanas cuando tú tienes que estar dentro de un sistema 10 años y finalmente te das cuenta que porque fulano conoce al magistrado o conoce al juez a ti te dan la vuelta en un caso que está la evidencia está en el expediente porque si tú lees te das cuenta que a veces nada más copian y pegan y hasta te das cuenta y dices pero mira venía toda la parte emotiva Danilo Toro tenía razón Danilo Toro lo hizo bien Danilo Toro lo hizo bien por lo tanto Danilo Toro queda condenado pero ¿qué pasó aquí? entonces tú te das cuenta que hay una incongruencia en algunas decisiones judiciales que están llevando a los ciudadanos también a niveles ya de agotamiento de agotamiento de un sistema que bueno ahora se enfrenta a una propuesta de reforma entonces si hay un sistema que está imposibilitado estructuralmente e individualmente pero el tema no es solo de personas es un tema también del diseño que necesita modernización más digitalización para que los procesos avancen y que las personas reciban en tiempo oportuno la respuesta de la justicia como un tercero imparcial ¿y quién derriba ese muro licenciada? un muro que está constituido que se robustece cada año más ¿quién no derriba al final del camino? bueno quien se atreva a hacer una verdadera transformación en el país que tiene que ver con el sistema político la forma de las designaciones la forma de los juzgamientos tenemos que todavía estamos empantanados en el que si un diputado por primera vez en la historia algún magistrado se atreve a abrirle un proceso inmediatamente la asamblea se activa la comisión de credenciales y activan las denuncias y las querellas contra los magistrados y ahí se paraliza la cosa o sea el sistema tiene muchos mecanismos de paralización que hay que atreverse a romper con el rediseño del sistema o el modelo político que tenemos claro un tema también importante yendo en ese mismo hilo este tema de extinción de dominio en la asamblea se han estado haciendo evaluaciones ya los diputados han dicho hombre si tratamos el tema que todavía eso no se ha definido aquí vamos a hacer cambios definitivamente importantes porque como está no conviene pero si se hace necesaria la extinción de dominio es una deuda que está pendiente por los resultados que sería muy positivo por el tema de narcotráfico y además que ya nosotros sabemos como este sistema en el país licenciada y no solo es el narcotráfico sino una gran cantidad hay todo un listado una serie de delitos de crimen organizado es decir que son transfronterizos y que tienen una gran cantidad de recursos que impactan en un país como Panamá que tiene una serie de ventajas competitivas y comparativas que así como nos hacen exitosos nos pueden hacer vulnerables y en efecto no los hacen y usted ve la contienda de poder como hay el crimen organizado le está contendiendo poder a las organizaciones de la estructura formal de poder formal y legal en todas las áreas puerto y en todas las límites como Colón Panamá Panamá con su San Miguelito que tiene características muy especiales y Chiriquí por eso la violencia extrema que se ve en estas regiones del país porque es un tema de territorios y de poder y de poder que tiene que ver con recursos yo creo en la extinción de dominio y la pregunta que uno se hace es bueno perfecto si tienen ese juicio de valor respecto a que tienen muchos defectos ¿por qué no lo debaten? si en el debate es donde se puede modificar y se puede corregir pero es que ya esto dejó de ser un tema jurídico el tema de la extinción de dominio ahora cayó precisamente en el espacio electoral porque esto ya no es ni preelectoral el otro año son las elecciones generales pero esto ya es electoral todo lo que se está desempeñando de hecho está la libre postulación buscando firma ya vienen las primarias de los partidos las convenciones etcétera o sea ya estamos en actividad electoral y el otro año solamente se corona con las elecciones y tiene todas las deformaciones y las patologías socioculturales y políticas que el sistema ha arrastrado por siglos bueno por años por años que es el tema que hay para mí el clientelismo y no me importa tanto tu propuesta sino en qué tú me vas a ayudar ¿por qué? porque hemos condenado con este modelo fracasado político que tenemos hemos condenado a gran parte de la población a no tener futuro a pensar en la inmediatez en el hoy no tienen la capacidad de proyectar su vida aún mañana porque se los robamos digo no yo porque yo no he robado pero los que roban les han robado ese futuro se los robaron el modelo político se los robó porque entonces cada cinco años son los clientes de aquellos que quieren persistir en el poder y que ellos son 20 y 30 veces más ricos y esa población es 30 y 20 años más pobre claro que sí y hay mucho que analizar en torno a este tema y yo creo que usted bien lo ha señalado no es un año preelectoral no no ya estamos en un año electoral y eso hace que el debate por ejemplo tan importante como la ley de extinción de dominio haya dejado de ser jurídico para hacer ahora un impulso de poder claro de demostrar quién tiene realmente la capacidad o no de darle trámite a la cosa licenciada mil gracias por habernos acompañado y muchísimos otros temas pero así están las cosas en el país así están estos temas en el tapete y como siempre decimos en política amanecer ahí veremos a la licenciada Ana Matilde mil gracias por habernos acompañado vamos a una pausa pero mire al regresar vamos a hablar con el presidente del consejo nacional de la empresa privada aquí ha iniciado un nuevo año pero cuáles son los retos cuáles son las amenazas y cuál es el futuro de la economía en Panamá bueno este tema fue abordado y aquí lo vamos a analizar en debate abierto quédese allí amigos debate abierto continúa en la mañana de hoy vamos a hablar un poquito sobre crecimiento económico amenazas oportunidades y ya contamos en nuestra mesa con el presidente del consejo nacional de la empresa privada don Rubén Castillo gracias por estar con nosotros yo creo que hay mucho de qué hablar pero con qué le gustaría iniciar las amenazas que tiene Panamá o las oportunidades de este año bienvenido y fue parte también de un foro donde expertos y especialistas analizaban este tema en nuestro país bueno gracias por la invitación siempre es un placer estar aquí nosotros somos optimistas por naturaleza arrancamos entonces con las oportunidades definitivamente creemos que es importante que valoremos las oportunidades reales que tiene nuestro país yo siento que hemos afrontado el tema de la pandemia y el tema de las consecuencias de la guerra de Rusia contra Ucrania con una gran medida de estoicismo de parte de la población y de parte de la empresa privada esto obviamente ha cambiado los modelos de interacción humana ha cambiado algunas perspectivas en cuanto a la actividad económica pero hemos detectado y creo que hay que convencer a la población que si existen muchas oportunidades oportunidades en el área del turismo oportunidades en la agroindustria oportunidades en la logística tenemos muchos retos esa es una realidad pero esos retos si hacemos una agenda común una agenda libre de sesgos políticos y de concepciones ideológicas subalternas podemos afrontarlos con éxito ¿cuáles son esos retos y amenazas? el principal reto que viene acumulándose en el tiempo es el tema de la educación y hoy cobra mayor vigencia con el desarrollo de las tecnologías de la innovación necesitamos una educación que esté conectada con esa realidad tan cambiante una educación que se asiente también en un modelo cultural que nos haga entender que somos capaces de hacer cosas importantes tenemos la amenaza del tema del IBM es un tema que misteriosamente siempre se quiere evadir debemos construir una actitud basada en la interesa en el liderazgo para debatir el tema sin ningún tipo de limitación lamentablemente tenemos esa visión casi mágica de que el problema se va a resolver postergando lo que va a surgir una solución de la nada y eso no es así tenemos que ponernos de acuerdo afrontando el tema con profundidad con ideas racionales buscando una solución que sea sostenible licenciado pero disculpe ¿por qué o cuál piensa usted que es el tapón que no permite que los resultados de acciones fluyan porque yo creo que en nuestro país hay personas capaces de poder resolver estos problemas que usted está mencionando y que no son de esta gestión gubernamental ¿cuál es ese obstáculo que a lo mejor no permite que fluyan esos resultados? Yo creo que lo fundamental es reactivar el diálogo la mesa de diálogo mientras no haya diálogo vamos a estar en el contorno de las especulaciones de las cosas subjetivas en la mesa del diálogo hay que llevar propuestas hay que llevar planteamientos y no atarse a ellos entender que la comunicación debe ser proactiva que al final debe haber convencimiento sobre la base de posiciones sólidas entonces si nosotros postergamos el diálogo entonces estamos condenando al país a no encontrar una solución pero usted el sector privado fue insistió en una de las mesas del diálogo y nunca fueron tomados en cuenta imagínese usted bueno yo creo que ese fue un error sustraer de ese debate al sector privado ya cuando todo fue resuelto a través de mecanismos que a nosotros no nos parecieron después se habla de una segunda fase de la mesa de diálogo segunda fase que al final tendría que construirse sobre la base de mecanismos que sean auténticamente democrático simetría la representación en la mesa construcción de una agenda común verificación entre las partes para llegar a buscar al facilitador o mediador es decir cosas que son básicas para que un diálogo sea fructífero además de la actitud que se tiene en el diálogo si la actitud es descalificar al contrario o desconocer la participación del contrario ya no es una actitud cívica ni es una actitud que busca construir un camino en función del desarrollo del país sino una actitud que se refugia en un criterio propiamente político Danilo si el panorama está complicado hay alertas internas y externas Panamá está ante la amenaza de perder su condición de calificación incluso ya está advertido del país mi pregunta es si si usted dice que lo importante es reactivar algún diálogo quiere decir que no ha habido acercamiento por lo menos ante estos temas por lo menos ante el gobierno y el sector privado no hay alguna señal de aveniencia de oiga vamos a sentarnos vamos a ver no nada a ver se ha dicho que se espera que venga la OIT a explicar el informe que ya presentó nosotros creemos que eso no es necesario hay un informe que es el resultado precisamente del diálogo en el diálogo se definió que la OIT debía ser un informe sobre la situación del IBM ese informe existe y debe ser sometido a un debate de la mesa de diálogo si nosotros comenzamos a buscarle excusas al promover la reactivación de la mesa de diálogo entonces estamos construyendo un camino que es el equivocado o mejor dicho estaríamos minando ese camino para lograr el objetivo planteado eso por un lado el otro diálogo el diálogo que surgió como consecuencia de los hechos de cierre de calle y protestas ese diálogo también está en pausa porque depende de muchas cosas depende de en primer lugar de que se construyan las bases del mismo sobre el criterio de lo que informa cualquier manera en que se dialoga civilizadamente como ya lo he dicho el tema es promover ideas y no ocurrencias y además hay que tener mucho cuidado con el concepto de qué es lo que se va a debatir si se debaten cosas que tienen que ser definidas en un torneo electoral esto no tiene sentido porque es un tema de representatividad en democracia la representatividad surge como consecuencia del hecho electoral ese es un tema básico no creemos en una democracia minimalista nosotros creemos en la participación en el ejercicio ciudadano creemos que la gente debe ser mucho más activa no debe haber ciudadanía de baja intensidad ese es un gran problema estructural que tenemos no podemos quedarnos en los límites formales o artificiales de la democracia pero a su vez tenemos que reconocer la existencia de la diversidad en las opiniones aquí se ha querido a veces desconocer la participación de la empresa privada entonces hemos dicho que a veces sentimos que hay gente que sufre de un síndrome que pudiéramos llamar radicalopatía creemos que podemos solucionar los problemas a través de fórmulas radicales que quieren poner el mundo al revés en la democracia hay un itinerario la gente debe participar con los usos de la democracia sin empresa privada no hay desarrollo posible pero el país lo entiende el gobierno lo entiende el problema es hacerlo entender nosotros tenemos que a través de la participación llevar nuestro punto de vista para lograr cambios estructurales hemos dicho que requerimos un estado austero hemos dicho que hay que eliminar la frondosa burocracia para que sea predisponente sin esa frondosa burocracia la atracción de inversiones hemos dicho también que tenemos que lograr una mejora de la educación o sea todos estos son elementos que en economía son básicos para que el país vaya por otro rumbo cuando los cálculos políticos se sobreponen sobre estas consideraciones lógicas y racionales entonces tenemos un problema hay que elevar el debate político la ciudadanía tiene que exigir que haya ideas debate de ideas debate sobre la base de consideraciones que emanen de estudios si el debate se va a lo suciamente populista o lo suciamente prevendario vamos a estar en un círculo vicioso y vamos a caer en una situación de pronóstico reservado yo creo que en la medida en que haya más actividad más debate más participación de los ciudadanos podemos lograr los cambios que todos nos merecemos ese es un tema fundamental a veces me pongo a pensar una sociedad que tiene más o menos la misma dimensión de Panamá en cuanto a población Uruguay su nivel cultural es un nivel alto hay diferencias ideológicas marcadas sin embargo es una sociedad que transita sobre la base de acuerdos de Estado sobre la base de la lógica de lo que debe ser como nosotros logramos llegar a ese nivel poniéndole atención a la educación y a la cultura y además haciendo valer en el debate ciudadano que hay cosas que trascienden el debate político hay cosas que deben tener un aliento largo y usted lo ha dicho apostaron a la educación es un país que ha tenido presidentes de derecha espectaculares como Sanguinetti y presidentes de izquierda espectaculares como Mujica o Tabaré Vázquez uno ve que en el espectro el país sale ganando siempre porque hay una base de lo que dice Danilo hay una base los presupuestos de la democracia se respetan siempre habrá libertad de expresión la participación de la empresa privada se respeta y el debate se da sobre consideraciones que tienen que ver con el buen funcionamiento del Estado y allí habrá ideas en contradicción como debe ser en democracia pero siempre respetando lo que se ha denominado en ciencias políticas la otredad es decir no puedo anular al otro tengo que entenderme con el otro le pregunto algo este es un año en que se perfila que va a haber encarecimiento del dinero es decir intereses hacia arriba se está sumando una recesión y nosotros tenemos un déficit de generación de empleo tenemos desempleo todavía relativamente alto y un altísimo grado de empleo informal ¿cómo ve el sector privado estas tres señales preocupantes? ayer surgió una una visión que creo que se puede resumir en un titular que se llama la obsesión por combatir el desempleo y por combatir la pobreza todo esto es muy preocupante y más si uno dice no puedo blindar la calificación de riesgo no la puedo blindar en el sentido de que tenemos que hacer nuestro esfuerzo para mantener una calificación positiva ese esfuerzo si no lo hacemos puede generar consecuencias dramáticas para el país el aumento de la tasa por ejemplo que nos viene de Estados Unidos tiene una incidencia en la economía del país si esto si esto deviene al final porque no hacemos nuestra tarea en la pérdida del grado de inversión entonces si vamos a tener una situación volátil nos preocupa el desempleo y nos preocupa la informalidad Panamá tiene una perspectiva de crecimiento importante eso sin lugar a dudas todos los estudios nos dicen que la perspectiva de crecimiento para este año 2023 va a estar por encima de la mediana del resto de países de América Latina sin embargo eso no es suficiente porque hay problemas estructurales que se nos vienen acumulando hace mucho tiempo y que no van a contribuir a que ese crecimiento al final logre abatir los problemas de desempleo e informalidad bueno definitivamente que hay mucha tela que cortar y es un tema muy interesante sobre todo como usted lo ha dicho licenciado Castillo el sector privado viene desde hace mucho tiempo hablando de estos temas importantes que hay que decirlo son los pilares para poder echar a andar nuestro país luego de una pandemia hay que reconocerlo también Panamá ha tenido un buen crecimiento se ha visto todavía un desempeño pero se habla que este año por ejemplo deberíamos crecer en un 5% aunque ya se estaba hablando de un 4.5% de que depende de las acciones que nosotros tomemos no en julio ni en agosto de este año sino a inicios de año de la mano con el sector privado porque así realmente es como se debería trabajar vamos a ver que pasa estamos arrancando este año un año electoral como lo decíamos en el bloque anterior y hay que ver que tanto esto puede influir con las decisiones que se deban tomar como país al presidente del consejo nacional de la empresa privada Rubén Castillo mil gracias por habernos acompañado aquí en debate abierto vamos a ir a una pausa pero cuando regresemos hay temas importantes a nivel de seguridad que se están pues registrando en nuestro país hablemos un poco de el comercio ilícito y también la trata de personas durante esta semana se han dado casos muy interesantes como se descubren que plataformas aportan realmente para estas denuncias lo vamos a ver cuando retornemos de la siguiente pausa comercial ya estamos de vuelta en debate abierto y vamos a hablar un poco Daniel yo creo que esto es importante el tema de comercio ilícito el tema de trata de personas sobre todo porque en nuestro país se han dado algunos hechos importantes dando específicamente con los responsables se encuentra con nosotros Alejo Campos él es el director regional de Crime Stopper ya conocemos que trabaja en alianza con el ministerio de seguridad también ha firmado algunos memorandos convenios importantes con Antay por ejemplo todo esto en el tema de cómo contrarrestar la corrupción cómo poder descubrir dónde están estos ilícitos importantes y yo creo que vale la pena hablar del tema de hecho Alejo está llegando de aquí mismo de Centroamérica porque hay reuniones interesantes importantes para poder ir concretando todos estos temas no solamente en Panamá sino en toda la región gracias por estar con nosotros vamos a hablar de estos temas importantes pero le voy a dar la palabra a Danilo para que arranque gracias Durka gracias bien ustedes llevan a cabo una tarea que se basa en la información de la gente gente que no se identifica pero que da algún tipo de información si tuvieran que perfilar la calidad de la información y la cantidad de la información donde agruparía la preocupación de la gente sobre el asunto de migrantes dado que este no ha sido un tema tradicionalmente preocupante en Panamá salvo con lo que ha pasado la explosión que ha pasado recientemente de esta presión migratoria irregular que viene de Sudamérica y de fuera del continente y que encontró en Panamá una especie de embudo ¿cómo perfilarían a Panamá? ¿es un país con severas preocupaciones con severas amenazas con severos peligros o un país con bajo rango de peligro de amenaza de problemas? Bueno creo que ahí hay que hacer una diferencia poner las cosas en diferentes partes ¿no? a nivel de la percepción de la gente en materia de seguridad o en materia de inseguridad lo que la gente siente que está sucediendo en el lugar donde vive en las barriadas en las comunidades los temas más preocupantes están relacionados más que nada a los temas de pandillerismo y a las diferentes actividades criminales o que afectan la convivencia social en las barriadas pero que vienen del pandillerismo los ajustes de cuenta los homicidios los femicidios los temas de narcomenudeo están siendo muy preocupantes para la gente porque creo que el panameño ha entendido que si hay un punto de venta de narcomenudeo entonces hay diferentes anillos de protección de ese punto y en el medio de esos anillos es donde a veces el ministro de seguridad menciona que se hacen los ajustes de cuentas que hay balaceras que se protegen esos puntos de venta y ahí es donde están jugando los niños ahí es donde están las familias ahí es donde aparece la vida social de la comunidad y que están inmersos en estos anillos muchas veces sin saberlo porque están protegiendo un punto de narcomenudeo esa es una preocupación también para la gente los temas de comercio ilícito lentamente empiezan a aparecer por las afectaciones que algunas personas entienden que el consumo de ciertos productos de contrabando o falsificados le han perjudicado en algún punto de su salud o de su familia pero si hablamos en tema de migración y sobre todo lo que pasa en el Darién no es algo que nosotros digamos estemos viendo como una percepción de inseguridad por parte de la población tal vez porque es un tema que está muy recluido solo en la zona de Darién que el gobierno atiende a través de las estaciones de recepción migratorias en ese punto específicamente y que luego son trasladados los migrantes hacia la provincia de Chiriquí entonces son como dos realidades que no entran tanto en conexión con la población excepto a veces en Chiriquí donde muchos de los migrantes sí están en David y en otras ciudades en ciudades más fronterizas más cercanas con Costa Rica en donde se ven esa dinámica cómo va cambiando un poco la dinámica del entorno porque van a ir a hacer compras porque van a recibir dinero de alguna de las cadenas como Western Union u otras similares para que le manden dinero para seguir avanzando en el viaje o pasan dos o tres días inmersos ahí en las ciudades y entonces la gente los percibe y los ve pero el ingreso que se está dando y que se sigue dando y ahora leíamos viniendo para acá leía que justo en enero se había duplicado la cifra de migrantes que han ingresado por Darién en comparación al año anterior eso no es algo que se vea tanto y que afecte tanto a la población en sí porque además las estaciones de recepción de migrantes son centros cerrados que no tienen acceso público entonces no cambian tanto la dinámica de las comunidades más pequeñas aunque es interesante mencionar que si hay poblaciones en la zona de Darién sobre todo en poblaciones que están más vinculadas a los pueblos originarios de la zona que si han mejorado muchísimo su calidad de vida y sus ingresos a partir de los flujos migratorios y que están haciendo inversiones para desarrollar un poco más la zona de ellos inversiones básicas que tienen que ver con a veces iluminación o mejora de las calles de la comunidad etcétera pero que si empiezan a cambiar un poco esa dinámica para bien en este caso claro ahora hablemos también sobre este tema de trata de personas por ejemplo esta semana en Panamá vimos la operación Omega y entiendo que fue por una denuncia ciudadana aquí personas de una pseudo sexta agrupaban sobre todo a migrantes los de alguna manera obligaban a ir a los semáforos a vender cosas es decir era toda una trama y entiendo por la información que pues habían operado en otros países Venezuela Costa Rica y los líderes que hoy en día seis de ellos tienen detención provisional pues hacen estas prácticas en otros lugares esta plataforma de Crime Stopper junto con el Ministerio de Seguridad que tanto auge o protagonismo tiene en todas estas investigaciones que al final del camino logran pues acabar reducir eliminar ese ilícito que se está cometiendo en nuestro país porque entiendo que la operación Omega tiene algo que ver Crime Stopper si Dorcas fíjate que esto es clave esto demuestra claramente como la ciudadanía o la población general en Panamá trabajando en equipo con las autoridades de Panamá llamémosle autoridades a la policía a las fiscalías especializadas pero como este trabajo en equipo entre ciudadanía y autoridades genera resultados efectivos claro lo que pasa a veces es que lo que necesitamos es un puente seguro y confiable que ponga a trabajar junto a la ciudadanía con las autoridades y ahí es cuando aparece Crime Stopper como este puente seguro para que la gente pueda comunicarse sin ponerse en una situación de riesgo con las autoridades y compartir la información que tienen efectivamente en la operación Omega Crime Stopper recibió tres denuncias específicamente sobre este tema uno con más información que otro y esas denuncias o esos reportes ciudadanos automáticamente el sistema los envía a la policía y a partir de ahí comienza una investigación y acá creo que es importante agradecer a ese ciudadano o ciudadana anónimo porque no sabemos quién fue que la colaboración de esa persona mandando esta información o de varias personas porque fueron tres reportes repito a Crime Stopper y luego eso a la policía ha permitido que se salvara la vida en este caso de siete niños que eran víctimas de esta estructura de trata de personas que más allá de ser una secta o no lo importante es que es una estructura de trata de personas que estaba generando una explotación laboral y una esclavitud a este grupo de niños que son siete y creo que en la causa ya hay 21 víctimas involucradas y seguro que por la magnitud de la operación y de la buena investigación que hizo la policía y la fiscalía van a aparecer más víctimas porque hay muchas víctimas de estas estructuras grandes que logran escaparse de estas situaciones y cuando ven que realmente la autoridad y el país está haciendo algo en contra de quien en algún momento los estuvo explotando entonces aprovechan esta oportunidad se sienten seguros y aparecen como para decir yo también fui víctima y yo también tengo información relevante para poder incorporar a esta causa ¿cuántas de estas denuncias Alejo se convierten en los buenos resultados que se obtuvo precisamente en esta operación Omega y lo digo porque el tema de concienciación de la ciudadanía de saber es mi responsabilidad denunciar eso que yo me he dado cuenta pues no sé si sigue tomando mucho más auge a través que pasan los años ¿qué tan efectivo es que la denuncia llegue a un resultado como el que hemos visto en esta operación Omega? Se han tenido varios resultados durante estos años de trabajo en Panamá al igual que en otros países de la región por ejemplo en Guatemala las propias autoridades mencionan que el 46% de la efectividad de la policía viene a partir de un reporte o denuncia anónima ciudadana que se realiza en Cromestop en Guatemala 46% es una cifra muy alta esto nos demuestra que la gente realmente quiere colaborar nos demuestra que la gente tiene muy buena información pero por miedo no se anima a compartirla con las autoridades y la necesidad que existe en nuestros países en Latinoamérica de generar estos canales de comunicación entre la ciudadanía repito y las autoridades competentes en cada país y además en Panamá eso lo vemos las denuncias crecen y crecen día a día en delitos específicos más que en otros pero crece el caudal de denuncias que vamos recibiendo en la plataforma y acá es importante mencionar que vivimos en una comunidad una comunidad que puede ser más grande o más pequeña puede ser una provincia puede ser una barriada o puede ser simplemente una cuadra adentro de la barriada pero que todos tenemos una responsabilidad y corresponsabilidad cuando vivimos en comunidad y es cuidarnos unos a los otros protegernos unos a los otros pero protegernos no implica comprar un arma de fuego no implica formar grupos de autodefensa en la cuadra donde vivo lo que implica es compartir la información que sabemos e implica también la responsabilidad de saber quién vive enfrente quién vive al lado que se ha perdido mucho eso y no solo en una cuadra sino en un PH en un PH donde a veces en un piso pueden haber ocho apartamentos y generalmente la gente no sabe quién está viviendo en la puerta de al lado si no sabemos quién vive en la puerta de al lado no podemos proteger nuestra propia comunidad muchas de estas denuncias que se reciben en Crime Stopper es porque hay ciudadanos que notan ciertos cambios de comportamiento ya sea en un PH o en la cuadra donde viven gente nueva que va apareciendo a veces con bienes injustificados para la media de la barriada y entonces la gente empieza a entender que eso puede llegar a ser un riesgo para la seguridad de la comunidad y de la familia entonces decide reportarlo y esto más que nada en los temas que hablábamos recién de narcomenudeo blanqueo de capitales contrabando trata de personas y violencia doméstica y violencia contra las mujeres que es uno de los delitos más reportados en la plataforma si me decía que efectivamente el sistema de Crime Stopper permite la administración del anonimato la gente se siente menos en riesgo y hace en mayor comodidad una denuncia ¿ustedes pueden asociar los datos que ustedes tienen con la práctica de delitos que impliquen venganza o retaliación o reacción violenta de la parte criminal que participa? Sí, claro a veces hay informaciones que pueden llegar a lo que le llamamos personas resentidas o arrepentidas adentro de una estructura alguien que tenía que hacer un trabajo lo hizo le quedaron mal y esa persona tiene mucha información valiosa de la propia estructura criminal entonces decide compartirla porque tampoco esa persona como de alguna forma está o ha estado involucrado en la estructura no puede ir a la policía o a la fiscalía a compartirla entonces trata de compartirla a través de algún mecanismo donde sea anónimo y acá lo interesante es digamos la calidad de la información en materia investigativa o de inteligencia que es de alto valor para las autoridades más allá de quien sea la fuente y lo otro es lograr que la gente cada vez más en el boca a boca comunitario comparta la posibilidad de que hay una plataforma en donde pueden enviar información anónima porque cuando un ciudadano es testigo de un delito y pongámosle pongámosle temas de homicidios de feminicidios de violencia doméstica de violaciones eso genera un estrés social muy alto porque esa persona como no sabe quién está involucrado en este crimen no puede ir a compartirlo con un vecino no puede decírselo a nadie porque tiene miedo de decirlo y eso genera un estrés social en la población que es una digamos una enfermedad silenciosa que poco a poco genera hasta ciertas depresiones y empieza a generar empieza a minar los temas de convivencia social y se vuelve a repetir el ciclo de la violencia muchos homicidios o situaciones de violencia doméstica se generan a partir de hechos de convivencia social que no están resueltos porque hay un estrés en la comunidad claro vamos de repente de estos temas a este que me parece también muy interesante por lo menos el parlamento latinoamericano y del caribe en febrero del 2021 aprobó esta ley modelo para combatir el comercio ilícito y también el crimen transnacional organizado ¿qué hay para nuestro país en torno a esto? porque yo creo que son elementos importantes que al final del camino buscan resultados importantes también en las diferentes naciones sí, claro el parlamento latinoamericano y caribeño trabajamos con ellos durante el año 2020 creo que fue en la creación de esta ley a nivel técnico hicimos esa cooperación con ellos esta ley es específica para combatir el contrabando o el comercio ilícito pero con una mirada no solo económica y no solo adobanal sino con una mirada relacionada al crimen transnacional organizado ¿por qué? porque el comercio ilícito como actividad criminal es una de las fuentes de financiación más grandes con menos riesgo y con una demanda alta que el crimen organizado tiene a nivel transnacional y como es a nivel transnacional ellos lo que buscan son aquellos países que operan como hub logísticos internacionales en la cadena del comercio internacional para poder operar y ahí aparece Panamá ¿por qué? porque Panamá tiene una ubicación geográfica privilegiada canal de Panamá puertos zona libre especialmente la zona libre de Colón y eso hace que haya muchos productos de contrabando o falsificados de todo el mundo principalmente de Asia que vienen a Panamá algunos se quedan en el mercado panameño pero más que nada Panamá actúa como un hub de distribución de estos productos de comercio ilícito ya sea para Norteamérica para el Caribe o para Sudamérica y por cantidad de diferentes medios y en esa forma de movilizar estos productos criminales que pueden ser muchísimos desde bebidas alcohólicas cigarrillos medicinas indumentaria calzado alimentos la lista es enorme ahí es donde se incorpora la población local no solo las pandillas sino la población local también para formar parte de esta especie de logística criminal que hace que el contrabando se mueva a lo largo y ancho de Panamá no solo para satisfacer el mercado nacional sino también para distribuirse a los otros países y es algo que vemos que aumenta día a día por ejemplo el tema del contrabando de cigarrillos en Panamá y es altamente preocupante porque ya casi está representando el 85% del mercado panameño es ilegal en materia de cigarrillos y acá la discusión no es un tema de tabaquismo de que si fumar o no es malo la realidad es la realidad hay un grupo de la población que sigue fumando y de ese grupo de la población que sigue fumando el 85% está fumando un producto de contrabando y ese producto de contrabando va directamente a financiar la operatividad del narcotráfico y del narcomenudeo o sea eso es el enfoque que tenemos que darle por eso es que la ley modelo lo que busca es relacionar el contrabando como una de las fuentes de financiación de estas estructuras criminales y sobre todo del narcotráfico porque al final las estructuras de narcotráfico o de delitos mayores necesitan ese cash flow como siempre decimos necesitan ese dinero en el bolsillo para pagar el día a día de la estructura criminal y cuando uno envía cocaína digamos hacia Europa el retorno de ese dinero no es tan automático y en el medio tengo que financiar la estructura comprar municiones mandar dinero adentro de las cárceles pagar toda esta logística que hablábamos recién etcétera y eso tiene que salir de actividades criminales paralelas y una es el comercio ilícito por eso es que la importancia de atender este delito pero acá hay algo bien complicado porque lo que usted ha planteado demuestra que la ilegalidad la ilegalidad criminal organizada necesita de la legalidad necesita de la legalidad necesita del aparato legal que funciona por un lado lo cual le presenta una excelente cortina y por otra parte ese es un extremo el extremo de arriba luego en el extremo de abajo la gente que está vendiendo un CD en la calle unas gafas de sol que está vendiendo un medicamento no siente que está delinquiendo siente que está trabajando porque él no está haciendo pandillerismo él no está disparando no está robando pero él dice voy a trabajar y la policía me persigue entonces son dos extremos de legalidad o de sensación de legalidad o de satisfacción de necesidades que están en una en una especie de grises y que no necesariamente se entiende cómo transferir cultura de legalidad ante esta realidad de necesidades sí hay dos cosas también para mencionar ahí pero cómo cómo transportar eso de una cultura de la legalidad dando oportunidades de empleo formal a la gente por eso es que los temas de seguridad de los países o las políticas públicas de seguridad no tienen que ser exclusivamente una responsabilidad del ministerio de seguridad o de la fiscalía o del sistema de justicia en sí esto tiene que ser multidimensional porque hoy en día la criminalidad es multidimensional por lo tanto la respuesta tiene que ser multidimensional estamos hablando de empleo estamos hablando de educación estamos hablando de servicios públicos satisfechos sobre todo en la parte local no a nivel nacional en lo local estamos hablando de cantidad de cuestiones que hay que resolverle al ciudadano en lo básico para que entonces el ciudadano tenga la oportunidad de decidir no vender contrabando porque al final lo que va a pasar es que el ciudadano le va a decir bueno si no hay trabajo ¿qué voy a hacer? y en ese sentido es sumamente importante mencionar esto todos esos productos de contrabando que uno ve en la calle al final obedecen a una especie de estructura piramidal criminal antes muchos años atrás existía la figura del contrabandista conocido de la barriada ese sí tal vez trataba de ganarse la vida semanalmente esa gente fue desplazada por esta estructura criminal que maneja el negocio con una visión de corporación criminal entonces hoy en día estos contrabandistas fueron desplazados y prácticamente fueron como contratados con concesiones de estos productos y los ponen a vender en la calle o a través de estructuras de trata de personas como estamos viendo en la operación Omega en donde los ponen a vender estos productos en la calle pero obedecen al final a una misma cabeza criminal que es la que controla el negocio del contrabando sí y pareciera algo sencillo alguien que está imagínese en un semáforo vendiendo algo pareciera que hasta lo normalizamos pero cuando vamos a ver el trasfondo miren lo que pasa solamente para muestro un botón operación Omega Alejo muchísimas gracias por haber estado acá tenemos que decirlo Alejo Campos acaba de bajarse de un avión y ha venido directo al estudio a pues acompañarnos hablar de estos temas interesantes esa responsabilidad ciudadana también que existe y que da buenos resultados al final del camino hay muchos retos en materia de seguridad en nuestro país muchísimas gracias al director regional de Crime Stopper Alejo Campos por habernos acompañado vamos a ir a otra pausa pero mire al regresar nos acompaña el jefe de la comuna capitalina José Luis Pábrega vamos a hablar de temas interesantes con el alcalde del distrito capital acompáñenos bien amigos y como habíamos anunciado se encuentra con nosotros el alcalde del distrito de Panamá José Luis Pábrega vamos a hablar de muchos temas ojalá nos alcance la oportunidad para poder conversar no sé si definirlo así lo bueno lo malo y lo feo de la alcaldía de Panamá porque el alcalde se ha encontrado con un sinnúmero de obstáculos ante las propuestas y siempre ha salido a decir bueno aquí están mis propuestas si hay algo que ustedes consideran que no estoy haciendo bien entonces presenta las denuncias ante el ministerio público precisamente el tema del alumbrado a ver este el tema de revocatoria de mandato en su momento este tema de recuperación de playas y el tan afamado mercado de marijo alcalde gracias por estar con nosotros y vamos a aprovechar también la oportunidad oiga usted ha tenido muchas iniciativas pero no sé cuántas de ellas al final del camino en estos años bueno con pandemia y todo se hayan cumplido o se han concretado siente en algún momento sentido frustración tal vez alcalde porque usted dice aquí levantó la bandera hay este proyecto inmediatamente hay un obstáculo enfrente que dice el alcalde bienvenido buenos días danilo y dorcas frustración jamás son retos oportunidades me hacen pensar más analizar más profundamente siempre a pesar de que a algunos no le gusta sabemos escuchar sabemos corregir y es lo que hemos estado haciendo en estos tres años han adelantado los tiempos mucha crítica política y yo le he dicho en una entrevista ayer señores el momento de la política dejémosle tenemos que trabajar todavía nos falta año y medio de gestión alcalde pero eso son eso es mano amiga fuego amigo o esos son adversarios políticos la verdad la verdad es que no sé y no voy a invertir o gastar tiempo en averiguar nosotros sabemos lo que estamos haciendo tenemos un equipo formidable de profesionales en la alcaldía de Panamá le hemos dado estabilidad laboral a más de 4 mil 900 funcionarios el entusiasmo ha aumentado estamos más eficientes y estamos desarrollando la agenda que tenemos hasta el 30 de junio del 2024 fecha en la cual fuimos electos para trabajar y lo que estamos haciendo nada ni nadie por más crítica que nos hagan nos van a desenfocar nos van a desviar nuestra atención y nuestra energía en el día de ayer dimos la orden de proceder de el último integrante hoy por hoy de la red integral de mercados municipales el mercado municipal de alcalderías ya entregamos el de Chilibre ayer di la orden para la confección de la compra del terreno en el Tocumen donde se va a hacer el mercado municipal de Tocumen el 23 de enero el lunes que viene vamos a estar haciendo la consulta ciudadana del mercado municipal de Las Garzas en fin trabajo tenemos bastante y estamos contentos estamos motivados y más que nosotros nosotros tenemos que estar enfocados en que las ciudades son grandes los países son grandes no por la infraestructura por la calidad de vida que le garantizamos a los ciudadanos ese es el objetivo nuestro estamos trabajando para cumplir un mandato electoral oiga son muchos sobre todo el tema de mercados que usted está inaugurando otros proyectos pero yo creo que usted tiene una meta muy puntual y es el mercado de mariscos precisamente durante esta semana usted decía ya esto es una realidad recordemos que hay un tema en la corte se hizo una suspensión de estas dos fincas que ya habían sido autorizadas por el ministerio de economía que sabe usted alcalde que tal vez no sabemos nosotros sobre este tema que ha sido también tan polémico en la ciudad capital mira mucho de las demandas que se han interpuesto por no digo desconocimiento de la ley pero es por temas y fines politiqueros analiza las demandas que han puesto contra el mercado de mariscos y otros tantos proyectos quienes son los que las han puesto todos son aspirantes en un momento dado a diferentes cargos de elección popular unos partidarios otros independientes y al final hemos salido adelante el famoso tema de la revocatoria de mandato el 92% de la ciudadanía ha respaldado nuestra gestión el 92% y eso es altísimo ¿no? y los que habían estado o los que estuvieron impulsando esa revocatoria se desenmascaran candidatos alcaldes o aspirantes alcaldes diputados representantes y yo lo que les digo es señores cada cosa tiene su momento y su lugar no mezclen una cosa con la otra y hemos salido victoriosos el respaldo popular fue masivo y seguimos trabajando claro Danilo si hay tres ámbitos hay más pero quiero enfocarme en tres hay varios ámbitos que eran tradicionalmente responsabilidad de los alcaldes o en el caso suyo del alcalde del distrito de Panamá pero con los cambios administrativos han terminado bajo la responsabilidad de instituciones o del gobierno central o del gobierno descentralizado el hecho de que esas instituciones sean las encargadas ahora no le a mi criterio no le quita responsabilidad a la alcaldía sobre temas como el aseo asuntos como el aseo si te adivino que es una catástrofe tenemos la catástrofe de Cerro Batacón tenemos la basura expuesta en muchos lugares de la ciudad y no hay quien pueda atender de forma mínimamente satisfactoria ni desde el punto de vista de la institucionalidad ni desde el punto de vista de la ciudadanía porque la ciudadanía no coopera la ciudadanía es parte del problema ¿qué tiene la alcaldía que ver con el terrible problema de los desechos mal dispuestos mal recogidos mal tirados y a mal término que hay en el Instituto de Paramá mira recuerdo cuando el 2 de noviembre del 2019 íbamos hacia el cementerio Amador con el señor presidente de la república y me preguntó ¿qué hacemos con el tema de la basura la competencia? yo todo depende de usted en un país descentralizado los municipios son los responsables en Panamá lo tiene la autoridad de aseo y recuerdo cuando en la administración si no me equivoco de Juan Carlos Varela se creó la autoridad de aseo y se pasó la competencia de activos y pasivos y yo no fue de la de Ricardo Martinelli fue la administración y yo estaba en la asamblea nacional y me opuse a eso me opuse rotundamente y ahí están las actas y hubo un exalcalde no recuerdo el nombre que no abrió ni la boca porque esto era fin político mano de obra no calificada le damos un trabajo y podemos tener adeptos electorales actualmente la competencia de la recolección es de la autoridad de aseo como lo sabe todo el mundo yo puedo hacer hasta donde la ley me lo permite pero no tiene ninguna propuesta de este tema nosotros propuestas si tenemos nosotros nos hemos reunido con empresas multinacionales extranjeras por ejemplo esta empresa cuyo accionista mayoritario es la naviera Merckx maneja la recolección de la basura en Montevideo Uruguay estoy citando lo que en reunión nos manifestaron necesitamos 100 hectáreas el concepto del vertedero es un concepto arcaico obsoleto que ya las aguas subterráneas de Cerro Patagón están llegando a Miraflores crear una planta generadora de combustibles planta generadora de energía eléctrica seis unidades de reciclaje ¿verdad? y entonces darle competencia a las juntas comunales para que ellos los representantes y las representantes quienes conocen mejor la geografía de cada corregimiento puedan establecer las rutas para recoger la basura y de una manera tangible tú puedes entonces saber si están haciendo el trabajo y que el municipio que es el que paga supervise y que los productos reciclados me decía la empresa la Navidad Merckx que es accionista se lo lleva ¿y se quedará esperando a que el presidente le conteste o habrá algo que hacer? nosotros hemos hecho lo indeseable pero yo no soy el presidente de la república yo no soy el presidente de la república hemos tenido infinidad de reuniones y es un mismo ejemplo las casas de justicia de paz un ejemplo paralelo dos gotas gemelas la ciudad en general piensa que la alcaldía de Panamá es el jefe de los jueces de paz la alcaldía de Panamá por ley nada más paga yo no puedo nombrar votar y es una ley que tiene enormes vacíos y recuerdo que en seis ocasiones me reuní en el ministerio de gobierno con la ex ministra de gobierno hoy canciller llevándole documentos pidiéndole y me dice estamos analizando la ley en la asamblea nacional y todavía seguimos esperando porque es más sencillo pase en la competencia al municipio y pongamos un poco de orden en este país en materia legal esto es como yo siempre cito este ejemplo cocina espagueti en agua y no le pongas ni aceite ni agua cuando tú lo sacas y está todo pegado en materia legal el municipio de Panamá tiene una camisa de fuerza en muchas materias y muchas competencias las calles de la ciudad que gracias a Dios en el capital no tienen hueco gracias a Dios ¿no? pudiera ser la competencia del municipio pero usted circula por pocas calles entonces no sé o a lo mejor la vista me falla la segunda pregunta tiene que ver con eso doctor Cas usted fue diputado y usted sabe cómo funciona la asamblea usted puede acudir a la asamblea a algún diputado si no amigo por lo menos copartidario presente por iniciativa por interés del distrito normas que cambien ¿cómo es posible que nuestras calles que no tengan hueco por mal mantenimiento las tengan porque nuevas las tapas de las alcantarillas son robadas? a nadie se le ha ocurrido en este país a nadie sencillamente pensar que esas tapas no sirven para nada para lo único que sirve es para ser vendidas ¿por qué no censurar de una manera jurídicamente viable a quienes compran esas cosas? así se acabaría la posibilidad de que alguien las robara porque el asunto es quién las compra te voy a poner algo más sencillo todos los plásticos que tú ves que están en la bahía de Panamá no solo el PET las botellitas los polietilenos los polietilenos hay una empresa en Panamá que con una extrusora una máquina que lo mezcla indistintivamente el tipo que sea y están produciendo hoy en día y vendiendo simulacros de maderas en tiras esos mismos polímeros tú puedes hacer las tapas que tienen igual o mayor resistencia y nadie se las roba porque no interviene usted en eso porque yo no soy yo no soy yo no soy el ejecutivo yo no tengo nada que ver con usted es el ejecutivo del distrito de Panamá en pocas palabras tú me estás dando el título de presidente de la república tengo que intervenir tengo que intervenir en todo usted equivale al presidente en el distrito de Panamá usted es la máxima autoridad de este distrito yo como persona de este distrito no tengo a nadie más que acudir que al señor alcalde mi angustia cuando transito es cómo no caer en o huecos naturales o huecos artificiales pongámoslos así pero huecos al fin porque no hay forma de controlar esto por ejemplo nosotros hemos hecho y la última Dorcas no hay forma de orientarse en esta ciudad no la ha habido en los últimos 50 años no la hay ahora y creo que no la habrá en el próximo quinquenio ¿cómo podemos hacer para que alguien nos oriente con nombre y número en las calles de este país? nosotros antes de pandemia una de las prioridades es exactamente eso poner una nomenclatura alfanumérica como en Estados Unidos y dejar los nombres chiquititos de las personas como en cualquier ciudad racionalmente entendida no digas pudieras ofender a algún país en particular porque hay muchos en Centroamérica y Sudamérica que no son así alfanuméricos tu pregunta a FedEx pregunta DHL aquí en Panamá es una locura y tu estas hablando lo que te estoy escuchando cuando toda la ciudad de Panamá muchas personas tu pregunta ciudad de Panamá y consideran San Francisco consideran Bellavista pero ciudad de Panamá que no hay ningún tipo de nomenclatura en el área norte y este de la ciudad no existe y nunca ha existido una nomenclatura entonces nosotros tenemos sobre dos y las calles tienen hasta tres nombres nosotros teníamos antes de pandemia sacar la licitación eso la pandemia pasó la enfermedad de la pandemia o se ha controlado pero la secuela económica todavía hoy en día se está viviendo entonces la gente asume pasó la pandemia ya la cadena está llena de plata yo en Áviles hablaba con Dorcas antes de entrar al aire decía nosotros hemos automatizado a tal punto que en noviembre del año pasado nuestra recaudación fue superior a la de noviembre del 2019 y este año seguimos automatizando y la meta es todos los servicios que presta la alcaldía en un 100% y ahí tú te vas a dar cuenta que entre menor interacción contribuyente servidor municipal público va a haber menos tentativa de corrupción bueno y es que hay muchos definitivamente muchos retos y trabajos que tiene la alcaldía y vamos a ver si aprovechamos porque también hay muchísimos temas en este bloque alcalde último bloque de debate abierto se lo pregunto directamente usted se quiere reelegir alcalde fábrega nosotros fuimos electos por más de 175 mil votos no son raros todavía me queda año y medio exacto casi de gestión decir que yo voy a estar pensando una relación cuando todavía no es terminado pero estamos un año preelectoral alcalde todo el mundo está tomando sus decisiones pero es que todavía no es el momento ¿cuándo va a ser el momento para usted? yo no sé si yo mañana manejo vivo no lo sé tú no puedes planificar tanto a futuro entonces el tema es trabajar cuando se abra el periodo de postulación entonces nosotros lo presentamos si tú me preguntas y te lo dices fuera del aire antes que Danilo llegara en diciembre mi familia me agarra y me dice resolución para el año 2023 y mi hijo la lee queremos que te retires entonces cuando me toca a mí de una manera jocosa ya lo quiere jubilar le dije yo bueno mi resolución es revocar la de ustedes o sea para cambiar el tema estamos viviendo en familia no estén mezclando el tema político en este tema así que en su momento se verá lo importante es hacer las cosas como hasta ahora hemos hecho una alcaldía transparente honrada e íntegra hablando de transparencia alcalde en diciembre vino este tema del alumbrado del desfile navideño hubo muchas críticas usted decía bueno si ustedes me cuestionan porque piensan que no estoy haciendo las cosas transparentemente entonces ahí está ahí está el ministerio público y varias personas fueron al ministerio público a presentar denuncias al respecto una persona bueno pero fue una persona a presentar esa denuncia luego usted lo dice públicamente las cosas tal vez no salieron como esperábamos aquí no se cumplió lo del contrato puntualmente alcalde la pregunta es ¿cuánto se pagó a una empresa que no terminó cumpliendo con el alumbrado en estos 33 puntos y que la ciudadanía lo decía porque querían ir a disfrutar de todos los adornos todo lo que tenía este alumbrado pero no era lo que específicamente pasaba ¿cuánto terminamos pagando el alcaldía? para contestarte y partir del principio antes de que pusieran toda esa manda yo tenía dos meses y medio antes desde el día uno con el equipo de la alcaldía que íbamos a recorrer todos los sitios y yo llamaba al señor de la empresa que le decía hey esto está mal la calidad de los adornos digo señor esto lo hicieron en el taller de una casa y se lo venía diciendo y me ponían dos funcionarios señor venga usted y yo no voy a pagar llegó el punto que no voy a pagar cuando llegó ese momento empezaron de una manera acelerada a tratar pero ya el contrato dice 33 sitios del primero de diciembre al 6 de enero pero ya le había pagado el 20% alcalde eso es por contrato el 20% el contrato si la memoria no me falla en la cláusula quinta establece sanciones y establece una sanción del 20% del total del contrato como sanción máxima entonces sencillamente yo no puedo pagar algo que no recibí un servicio no lo voy a hacer o sea no pago nada acláreme todavía no se ha pagado porque recién presentaron ellos la cuenta y hoy saliendo acá voy a donde mi abogado que me está dando resolución para mandársela a la empresa que tiene desde el punto de vista legal la potencia de poder ¿cómo se llama la palabra y presentar un recurso y sencillamente yo no puedo por más que presente un recurso lo que sea pagar algo que yo no recibo un servicio o sea tú contactas a alguien en tu casa que te vaya a pintar te haces una chamonada tú le vas a pagar la totalidad no claro o sea el punto de vista de la alcaldía es no pagar nada solamente para aclarar no nosotros pagamos el 20% y tenemos que restar el 20% de multa de la totalidad incluyendo el 20% de abono inicial ¿me explique? ¿en cuánto quedaría entonces eso? el descuento si la matemática no me falla más o menos se le estaría descontando como 500 y pico mil dólares ¿y cuánto era el 20%? para tener un poco claro solamente el 20% era 400 no 500 y algo bajo no recuerdo exactamente 20% de 2.8 a la matemática entonces 560 mil dólares más o menos entonces yo no puedo pagar ¿cómo yo voy? si yo a todos los funcionarios le estoy preguntando hey honestidad transparencia integridad y yo voy de manera irresponsable un dinero que no es mío a decir bye esa empresa tiene experiencia en esto tiene ¿y qué pasó alcalde? entonces ellos son los que tienen que responder desde mi punto de vista y lo digo nosotros vamos a estar llamando a licitación ¿en qué mes? febrero o marzo de este año para diciembre para diciembre pero voy a poner algo habiendo aprendido esto más leonino claro es un dato interesante más leonino un acápice exclusivo sobre luminosidad y especificaciones técnicas lumens, calidad y todo y voy a poner que un mes antes del inicio o sea ponte noviembre primero yo quiero verificar todo alcalde y un tema antes de irnos ¿a dónde? el Parque Norte a la pausa bueno ya a despedir el programa Parque Norte ¿qué ha pasado? yo creo que esta es una obra que tiene tantos años y cada vez que tenemos que ir ahí a coberturas da tristeza lo que era el proyecto original y cómo ha quedado y su promesa ha sido lo vamos a terminar lo vamos a terminar alcalde ¿lo van a terminar en esta administración? yo te voy a decir nosotros generamos 35 proyectos inconclusos óigase bien 35 y no dejaron el dinero para pagarlo aproximadamente 133 millones de dólares y tenemos que garantizar la seguridad jurídica a esas empresas que cumplieron nos falta y está incluido en el presupuesto 29 puntos y pico para cubrir la totalidad hicimos magia y le hemos pagado Parque Norte cuando llegamos a la alcaldía en julio del 2019 ya el proyecto estaba parado pueden hablar con los dos dueños de la empresa del consorcio Parque Norte Jordi Mas y Ambrose Martínez los dos estoy dando un nombre y apellido y si ahora después cuando tenga mi celular te doy los teléfonos y si quieres llámalos a España por Whatsapp que te sale gratis y pregúntales no estoy mintiendo hay que ser ser irresponsables y dejar la politiquería a un lado porque aquí lo que quieren es algunos aspirantes que no marcan para nada quieren que yo les salga a contestar para ellos tener la oportunidad de tener un poco más de rating y no voy a caer en esto estamos trabajando pero tú puedes preguntarle a los dueños de la empresa ¿pero qué va a pasar con Parque Norte? Parque Norte lo vamos a terminar ¿cuándo? nosotros teníamos tres yo me reuní con la empresa ellos en pandemia se fueron de Panamá regresaron porque les escribí y les dije terminen la obra no nos interesa nos deben 1.3 1.4 millones la cuenta 26 y el 10 o el 15% del retenido creo que es el 10% del retenido para poder yo pagarles ustedes tienen que sacar una fianza de cumplimiento pero es que no la querían sacar porque tenían la desconfianza de que al ellos sacarla yo les caía y nos reunimos en casa de la municipal dando hechos que nunca antes lo había comentado hay tres opciones o ustedes terminan o liquido el proyecto y llamo a licitación que va a demorar más o ustedes hacen una sesión privada del contacto el consorcio busca una empresa de Panamá el municipio no interviene ustedes se ponen de acuerdo se firma una sesión se hace una adenda de tiempo para revivir del proyecto se saca la fianza de cumplimiento se presenta en contabilidad se refrenda y contabilidad paralela una vez que refrenda la adenda a tiempo refrenda la sesión privada la empresa panameña que ellos se pusieron de acuerdo le paga al consorcio que quieren salir huyendo de Panamá tan mala fue la experiencia con la administración pasada que quieren salir huyendo y esta empresa continúa el proyecto y así como hemos terminado 31 proyectos anteriores este lo vamos a terminar este cacareo de que cuando cuando y cuando lo vengo escuchando de que hemos ido terminando cada uno de los 31 proyectos será con un nuevo contrato entonces no no es un nuevo contrato una continuidad una continuidad sesión privada yo te estoy cediendo Danilo el contrato con taloría lo revisa todo su equipo de ingenieros esta empresa panameña hizo desde el primero de julio hasta noviembre fueron a Parque Norte con ingenieros y arquitectos hicieron un estudio estructural avance obra y todo primero aceptamos le dieron a la empresa aceptamos nosotros acá como municipio nada más que somos en este momento observadores el dinero lo tenemos ahora lo tenemos no lo dejaron le debían a este consorcio 2.5 millones de dólares por eso fue que pararon la obra y no les pagaban te voy a dar los teléfonos y te ruego que los llames a los dos para ver si estoy mintiendo alcalde solamente para cerrar porque ya ahora si se nos acabó el tiempo y lo vamos a terminar bien antes del 30 de junio del 2024 claro usted ha hablado durante toda la entrevista de dejar a su huella usted como diputado se le conoce todavía hoy en día como el hombre del tanque de gas porque es así como usted quiere que lo recuerden como alcalde una persona de altísima sensibilidad social que cree en la justicia la ley del rico clase media y pobre tiene que ser la misma en este país no puede haber una clase de privilidad que si son políticos que si son empresarios tienen todas las ventajas del mundo y el hijo de la cocinera es el que siempre queda preso una alcaldía humana que damos oportunidad a todos y pues te invito un día que vayas a la alcaldía libre camine y pregunta no lo digo yo no tienes título pero quieres trabajar se te da la oportunidad a mi lo que me interesa y es la práctica que he tenido por más de 30 años en el sector privado que me digan alcalde quiero aprender deme la oportunidad y se le da y te lo comenté fuera de aire Anabel Ríos Juan Díaz la barriga de Santa Clara me escribió ayer y me mandó la foto que te voy a enseñar alcalde me gradué de tercer año y voy para el sexto año eso es lo que yo quiero que los jóvenes las personas que no han podido terminar la educación se les pague bien no creo en el paternalismo pero pagarle bien y dar la oportunidad que echen hacia adelante y eso es lo que buscamos nosotros ser recordados una persona que tenga carácter sí pero no es obstinación es que si yo fuera cambiando de opinión porque me critica uno me critica el otro no hubiera hecho nada bueno alcalde muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en debate abierto hay un camino todavía que recorrer muchos proyectos también que terminar vamos a ver qué pasa con la alcaldía de Panamá hasta aquí debate abierto chau chau Gracias por ver el video.